Desde Latinoamérica. Vamos a hacer hoy un repaso lo más completo posible del mercado y comentaremos el dato de non-fan payrolls y alguna otra cosa que tiene mucha relevancia, que va a tener lugar este fin de semana con el referéndum de Italia y qué puede ocurrir con el tema de los tipos de interés en Estados Unidos el día 14. Muchas gracias por la comprobación de audio y vídeo. Gracias por preguntar qué tal me encuentro. Estoy ya bastante mejor. Bueno, empezaré antes de nada comentándoos un poco las estrategias que he montado. He puesto una compra en el bono alemán. Hay un rolo, con lo cual, como veis, a pesar de que aparece un beneficio aquí alto, este beneficio hay que restarle los puntos de swap que equivalen al salto del rollover. Voy a mostraros ese salto. Aquí veis este gap que hay aquí. Este gap no es real. Es un gap por cambio de vencimiento del futuro. Y por tanto, pues bueno, yo tengo la compra hecha muy abajo. Yo compro aquí. Pero como os digo, no he ganado todo este recorrido. He ganado menos, puesto que aquí hay un gap importante que es por el cambio de vencimiento. Y eso es lo que se refleja en los puntos de swap que te restan. De acuerdo. Pero vamos, he comprado el bono. Aquí hay un tema que me preguntaréis muchas veces, o que normalmente es un tema que es recurrente entre la gente, y es cómo tengo en cuenta el tema de los gaps, de los rollovers a la hora de analizar. Porque a lo mejor esta ruptura no se está produciendo realmente, puesto que si hay un salto aquí que no es real, yo siempre digo lo mismo. En el muy corto plazo todo el mundo es consciente de que parte de lo que está viendo no refleja la realidad concreta del gráfico. Pero a medida que pasa el tiempo, estos gaps de aquí y este gap de aquí, y así sucesivamente hacia la izquierda, cada vez, cada tres meses se produce un vencimiento y se producen gaps. Y sin embargo, cuando ya en el histórico del gráfico estos gaps están ahí, nosotros no cambiamos nuestro análisis. Acabamos haciendo un análisis de este tipo. Dices, hombre, pero es que esta línea de tendencia, como hay muchos gaps por en medio, habría que corregirla. Dices, ya, pero es que el mercado no lo hace. Yo durante mucho tiempo, cuando elaboraba sistemas de trading, me empeñaba una y otra vez en elaborar curvas de precios lo más realistas posibles. Y entonces, pues, tenía en cuenta el open interest. Cuando el open interest del nuevo contrato empezaba a ser superior al del contrato vigente, empezaba a hacer el rolo por porcentaje en función del open interest, y al final me quedaba una curva preciosa que reflejaba realmente cuál era la evolución del activo. Pero, ¿cuál era mi sorpresa? Que cuando yo hablaba de niveles nadie más los compartía. Y decía, bueno, estamos llegando a un techo. Y dice, no, no, falta un 1%. Y digo, no, no, estamos llegando a un techo ahora de verdad. Lo que pasa es que en tu gráfico estás teniendo en cuenta una serie de información que es errónea. La gran mayoría de los analistas utilizan esa información errónea y trasladan esa información errónea en sus informes. Con lo cual, al final, el mercado lo que está habiendo es el análisis en conjunto de un montón de gente que no se molesta en modificar las estructuras de los gráficos en base a estos gaps que se producen por los vencimientos. Así que, ahí queda esa anécdota, ¿no? De preocuparse mucho en modificar este tipo de situaciones. Creo que no tiene sentido. Porque, como digo, sabemos que este salto no es tan grande, pero, evidentemente, ajustar la curva no tiene sentido porque nadie más lo hace. Yo, la posición del bono, voy a intentar mantenerla un tiempo. Voy a intentar mantenerla hasta el 14 de diciembre. Ya veremos luego si tengo opciones o no, o me salta el stop antes. Pero, a priori, querría aguantarla hasta el 14 de diciembre o bien que el mercado alcance esta zona. Si el mercado alcance esta zona, también cerraría. ¿De acuerdo? Ya jugué este primer recorrido, este tramo de aquí, y ahora estoy jugando un tramo más largo. El concepto que hay detrás de esta idea es, simple y llanamente, lo que os expliqué ayer, jugar a que, de cara a la decisión de tipos de la Reserva Federal, los inversores puedan decidir deshacer parte de su posicionamiento y eso provoque repuntes en la curva de los bonos, caídas en la fortaleza del dólar y alguna que otra corrección en la renta variable, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Si miramos lo que está pasando en el bono americano, también hay señales de divergencias claras a nivel diario y esto ocurre tras alcanzarse una zona de soporte bastante relevante. Hay muchos soportes seguidos, no es difícil encontrar áreas de soporte. Pero aquí tenemos una gran banda y, como veis, el mercado ha caído, como siempre os digo, demasiado vertical, para mi gusto, demasiado acelerado y eso da pie a que se produzcan movimientos de vuelta. En el caso del bono americano, mi idea es ver si llegamos a la zona del 38-50% de corrección y a partir de aquí, pues, si el bono alemán ha llegado al nivel donde he puesto la idea de cerrar, pues, evidentemente, cerraría la estrategia sin problemas. Dejadme ver que me preguntáis. ¿Por qué tiene un swap tan alto? Porque parte del recorrido que se ve en el gráfico se ha producido por un cambio de vencimiento, vence el contrato de futuro sobre el cual está basado este CCD y el nuevo contrato que se utiliza cotiza a niveles más altos. Por tanto, de repente hay un salto. Si estuviésemos graficando las dos curvas de futuros, la que va a vencer cotiza por aquí abajo y la siguiente cotiza aquí arriba. Cuando esta desaparece, se toma el precio de la de arriba. Ese salto de pasar de una curva a la otra es lo que provoca, en un mercado que estamos viendo como continuo, estos gaps que veis, estos saltos que veis. Serán cada tres meses. Si buscáis las fechas, probablemente encontraréis que cada tres meses hay posiblemente un salto. No tiene que haberlo siempre. Solamente se produce cuando hay una diferencia grande entre cómo cotiza un contrato y el siguiente. Básicamente, lo que hace punto de swap negativo es decirte que tú no estás aquí arriba, que realmente no has ganado desde este punto hasta aquí arriba, sino desde este punto hasta un punto más bajo. Es decir, hay beneficio, hay aproximadamente 100 euros de beneficio en lugar de 239. Eso quiere decir que el precio probablemente correcto estaría aquí, en esta zona de aquí. Cuando todo el mundo está equivocado y no uno, al final es al revés. Sí, Andrés, esa es un poco la teoría. Al final te tienes que dejar e influenciar, te guste o no, por lo que hace la mayoría, porque son los que mueven el mercado. ¿Pueden estar equivocados? Sí, pero da igual. Si ellos piensan que tienen la razón por verlo así, pues evidentemente no hay otra forma de actuar más que ajustarse a lo que hace el 90% de la gente. Vale, espero que haya quedado más o menos claro el concepto del swap. La idea de aprovechar los saltos, los saltos no los aprovechamos, porque todo lo que ha subido, el boom ha subido, de acuerdo, igual que está subiendo el T-Note, el boom americano de 10 años. Lo que me está restando en puntos de swap es de la subida que hay, la parte que no es real. Con lo cual, si yo compro aquí, el precio aparece aquí y todo es por un hueco, lo que gano es justo lo que pierdo en swaps, con lo cual no gano nada. Entonces, la ganancia no es por el salto del vencimiento, es porque el mercado ha tenido un vencimiento que lo ha hecho saltar y luego ha seguido subiendo. Es realmente la parte adicional que sube la que me genera los beneficios. ¿Vale? No, los stops, en principio, la plataforma no ajusta los niveles de stop y objetivo y es una cosa que tenéis que tener siempre en cuenta y por eso hay tablas que se publican todos los días en XTV anunciando dónde están o dónde van a ser los próximos rollovers y cuál es el impacto estimado. De manera que si estamos muy cerca de un nivel de stop y hay un gap estimado a la baja, lo que tenemos que hacer es modificar nuestro nivel de stop más abajo. Y dices, ya, bueno, pues entonces pierdo más. Digo, no pasa nada. Tú lo modificas hacia abajo porque el hueco que se genere en tu contra lo vas a recibir en puntos de swaps positivos. ¿Vale? Es decir, si yo estuviese vendido de la posición del bono, hoy lo que tendría es un 137,90 positivos en puntos de swap y a cambio estaría perdiendo en la posición en términos económicos. ¿De acuerdo? Es tenerlo en cuenta una vez cada tres meses. No tiene mayor importancia. Bueno, otra de las posiciones en las que sigo posicionado es en euro dólar. Este es el mismo concepto, buscando de alguna manera que se llegue a producir parte de todo lo que ha sido el gran movimiento a la baja en euro dólar desde que ganó Donald Trump, que se produzca una pequeña reversión hacia arriba. Aquí veis el comportamiento. Si nos vamos a un gráfico diario, recordáis que el motivo de comprar aquí abajo es porque estamos en el gran soporte. La zona... Vamos a quitar las órdenes para ver bien. Este es el rango lateral en el que se mueve el euro dólar desde hace prácticamente casi ya dos años. Ese rango de color naranja que lo he dejado demasiado clarito. A ver ahora. ¿Vale? Entonces, yo lo que busco es una corrección contra este movimiento. Este movimiento, si lo grafico en un cuatro horas, se ve mucho mejor. Es toda esta caída. Si yo analizo ese proceso, lo que me está diciendo básicamente es que podríamos llegar a ver correcciones hacia la zona de 38,2, que es 1,08, 50%, que es 1,09, por redondear las cifras. Yo tengo la orden, pues, la compré, pues, por suerte muy abajo, ¿vale? Yo tengo mi compra hecha aquí, en esta línea, allá abajo. Y, bueno, me estoy marcando como objetivo la zona 1,07,62, que es un poquito antes de 1,08. ¿Por qué? Y es porque la fe... 0,9, 0,6, 2 mínimos, 3, 4, yo quiero cerrar la estrategia un poquito antes. ¿Por qué? Porque de fondo me gusta el dólar. Creo que de verdad el dólar, lo que ha hecho al romper el dólar índex, el nivel de 150 es muy importante y marca un cambio en la tendencia del dólar. Pero no creo que sea sostenible la presión tan grande de compradores de dólares que hemos vivido. Por tanto, estoy jugando esta recuperación. ¿Qué pinta tiene gráficamente en el corto plazo lo que está pasando? Si nos vamos a un gráfico horario, yo tengo la sensación de que subimos a este ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 apoyos por abajo y por arriba es un poquito más incierto, pero podríamos hacer algo así y tendríamos 1, 2, 3, 4. Tal vez en la zona otra vez de 1, 0, 6, 80, 1, 0, 7, 20 encontremos un techo que lo haga recortar hacia abajo. Pero no me planteo esta estrategia de corto plazo, sino una estrategia que dure algo más de tiempo. Siempre con esta visión hasta el 14 de diciembre como fecha tope. En divisas no tenéis problema de vencimientos, no hay ningún problema. Aparte de eso, tengo la posición en el níquel, que no he cambiado nada, es la misma de siempre. Ya la he argumentado muchas veces para que entendáis el porqué en níquel y no otras. Yo percibo la posibilidad de que se haya completado una estructura tipo hombro-cabeza-hombro, siendo este el hombro izquierdo, este el hombro derecho y todo esto la cabeza. Este es el planteamiento. Venimos de haber roto una gran tendencia bajista. Todo esto va por aquí, más o menos. Y el mercado además supera esta zona de mínimo, máximo, máximo, máximo y a partir de ahí rompe, se apoya, tira, se apoya. Creo que estamos ahora simple y llanamente en un proceso de consolidación triangular. Es decir, algo de este estilo. Puede durar bastante tiempo, pero cuando acabe espero que rompa hacia arriba y se encamine al mercado hacia el siguiente gran nivel de soporte y techos, entre 13.200 y 14.338. La altura de este hombro-cabeza-hombro me lleva justamente a esa zona a la que estaba comentando. Por tanto, la estrategia es mantenerla hasta que lleguemos aquí arriba. La otra posición que he puesto ahora muy recientemente es euro contra la corona sueca. No sé por qué ocurren estas cosas, pero me va a volver loco como el otro día. Danle solamente un segundín que voy a mandar un correo sobre la marcha para avisar de que hay un problema de máxima asistencia en seminario. A ver si lo pueden modificar para aquellos que quieran entrar que puedan hacerlo todavía. Un segundín, no tardo nada. Un segundín, no tardo nada. Un segundín, no tardo nada. La pregunta de si es momento de entrar en el níquel. Hombre, no. Yo creo que el problema del níquel ahora mismo... El problema del níquel es que el coste de la posición de stop es muy alto si entramos aquí. ¿Por qué? Porque realmente lo ideal es... Yo tengo mi compra hecha aquí, de acuerdo, ahí lo veis. A ese precio de 10.883 y eso me permite poner un stop por debajo de las dos líneas azules y sobre todo por debajo de la directriz alcista. Tengo un stop de 293 euros para ganar 664. Eso con una compra hecha aquí. Si compramos ahora aquí arriba, este stop es muy grande y este objetivo se convierte en un objetivo pequeño. Entonces, ¿qué tengo yo? Yo tengo un objetivo muy, muy conservador. Si yo me llevo mi objetivo hasta aquí arriba, que es lo que debería hacer, hasta la parte de arriba, cuando empieza a entrar en la zona de resistencia, entonces automáticamente el beneficio es mucho más grande y estamos hablando de una relación superior a 1.3. Yo creo que lo ideal sería intentar ver si hay alguna otra corrección hacia la base del triángulo y aquí intentar comprar. Creo que esa sería la opción mejor. El euro dólar se podría interpretar como una especie de formación tipo hombro-cabeza-hombro. Sí, lo que pasa es que se queda el neckline ascendente. Es decir, si yo lo que dibujo es algo así, el hombro-cabeza-hombro, el problema es que a mí no me gustan nada los hombros-cabeza-hombro invertidos con neckline ascendente. Porque muchas veces se confunden con otro tipo de estructuras y acaba uno comprando justamente en la parte alta donde luego llega la corrección. Cabe esa opción, pero como os digo, a mí me da un poco de miedo. Yo lo que sí detecto es que estamos en un proceso clarísimo desde que alcanzamos los mínimos abajo de máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Estamos en un proceso constructivo. Todos los mínimos son crecientes y los máximos aún no son por encima de este máximo, pero la secuencia principal del mercado muestra este patrón que yo he pintado. Con lo cual, me da la sensación de que estamos en un entorno claramente positivo para que el dólar se debilite un poco más. La otra posición que he montado es el euro contra la corona sueca. Os voy a enseñar el gráfico del porqué. El fundamento para montarlo es un fundamento diario. Y luego el timing lo he hecho en un gráfico intraday. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que desde principios de mayo de 2016 el mercado está en una clara tendencia alcista. Si analizamos toda la historia del euro contra la corona sueca, lo que nos encontramos es un mercado que estuvo en un proceso claramente positivo. Toda esa tendencia que veis aquí. Después de esta gran tendencia se rompe, pullback, cae, pullback de nuevo, y eso construye una formación tipo triangular. Tendencia al alza, estructura triangular. La proyección de esta estructura triangular es la anchura del triángulo. Si yo proyecto desde donde rompe el triángulo al alza, lo que me dice es que deberíamos llegar a niveles de 10-23. Ese es un poco el argumento. Ahora, una vez tengo esto y creo que todavía queda recorrido hacia arriba, me centro en la parte más cercana del gráfico. Hay una tendencia alcista que nace en la base del triángulo hasta que rompe. Se acelera con mucha fuerza aquí. Aquí se produce un rechazo. Fijaos en esta vela brutal con un spike a la baja. Ahí veis este cuerpo pequeño abajo, martillo invertido, y da pie a este goteo continuo hasta aquí. Cuando llegamos aquí, nos encontramos con la gran directriz alcista, lo cual es una señal de que hay que estar atentos. Además de eso, esta zona de antiguos máximos es muy importante. Antiguos máximos, punto desde el cual arranca el movimiento, el mercado toca, recupera, ataca abajo otra vez, no es capaz de hacer nuevos mínimos, esa secuencia continua de mínimos decrecientes ya no está pasando, y de repente surge esta vela. Si me voy a un gráfico horario, puedo analizar esto, y lo que veo es que toda la caída había dejado una secuencia intacta de máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Pero cuando llegamos aquí abajo, el mercado se estabiliza. Tengo mínimos aquí y mínimos aquí, a un mismo nivel. Y los máximos comienzan a estancarse en una misma área, una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta aquí. Aquí surge esta vela tremendamente impulsiva, rompe el rango lateral, se extiende y luego llega a esta corrección. Esta corrección es de un 38 a 50% aproximadamente de toda la subida. Un poquito más. ¿Vale? Un pelín por debajo de 50%. Y a partir de ahí, como veis, otra vez retoma fuerza. Por tanto, yo había puesto mi orden de compra en la zona del 38, aquí, se ha extendido más y ahora está volviendo. ¿Qué es lo que espero que ocurra? Lo que espero que ocurra es que este análisis que estoy haciendo no es para jugar la proyección de este rango, sino he analizado a nivel intraday este rango con la única intención de encontrar un argumento para volver a comprar el euro contra la corona sueca sabiendo que venimos de una estructura triangular, que queda un objetivo pendiente, que está llegando a una base de una directriz diaria, que ha hecho una corrección en el mercado muy buena contra la zona del último máximo desde el cual arrancó la gran fase impulsiva alcista. Podemos ver indicadores, por supuesto. La única posición, lo digo para comentarla luego, que me falta por comentar, es una cosa de trading que estoy haciendo en Eurodollars, perdón, en Eurostox, que ahora la pongo para que la veáis y que además no va especialmente bien. Si ponemos esto en pantalla grande para poder analizar indicadores, lo que tendría que haber pasado durante este proceso de caída es que los indicadores hayan llegado a la parte de abajo y estén ahora empezando a generar señales de compra. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, un estocástico, en la fase final de caída, en este tramo de caída final, ya había señales muy constructivas. Cuando llegábamos a este mínimo y empezó a rebotar, ya tenía divergencias indicándome una posible vuelta hacia arriba. Si pongo un indicador más lento como un MAPD, los cortes deberían de estar ocurriendo ahora, como veis aquí. Es decir, la señal se estaría produciendo ahora porque es más tardío a la hora de reaccionar. Con lo cual, lo que hemos tenido es una rotación desde arriba del todo hasta abajo del todo y ahora, si el mercado sigue tirando, generará un corto ascendente con bastante buena pinta. Si ponemos un RSI, voy a quitar algunos para no cargar el exceso a la pantalla, tendremos rupturas de tendencia, lo que ha ocurrido aquí es que todo el movimiento a la baja evidentemente ha cambiado de dirección ya, no hay una tendencia fácil de realizar, pero lo que se ha producido es una rotación de un RSI extremadamente sobrecomprado hasta un nivel de sobreventa, esta es mi zona de sobreventa, esta es mi zona de sobrecompra, con lo cual, a nivel técnico, pues la situación no es especialmente mala, tengo una situación que ha llegado a estar muy sobrevendida, hemos hecho un apoyo a la directriz, un apoyo a una zona pivote, parece que se ha superado una zona de máximos, hay cortes ascendentes en estocástico con divergencias, probablemente si sale un poco hacia arriba el mercado, señales positivas en términos de MACD y eso debiera resituar la tendencia otra vez a la alza y esa tendencia a la alza la podríamos monitorizar más o menos, aquí hay movimientos como veis en esta vela muy 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 agresivos igual que ocurre aquí, pero esto determina un poco cuál es el proceso en el que está el mercado, si tuviésemos una visión de medio a largo plazo probablemente podríamos estar hablando de estos niveles o al menos es lo que yo creo. si llega a la directriz alcista verde sería idílica una compra en ese punto sí, evidentemente aquí sería un punto muy bueno para comprar porque estaría dándonos la señal de apoyo correcto espero que no baje hasta allá abajo yo espero que ya haya hecho el retesteo ha hecho un pequeño doble suelo como habéis visto antes en el gráfico horario y espero que a partir de ahí el movimiento se vaya hacia arriba podría llegar a la zona de máximos anteriores yo espero que llegue incluso más arriba espero que venga a buscar el objetivo del triángulo lo que pasa es que no olvidéis una cosa el triángulo es un triángulo semanal eso que quiere decir que la duración de la formación suele tener una cierta relación con lo que se tarda en alcanzar el objetivo por tanto no se trata de un objetivo que estemos buscando en cuestión de unos días sino que puede alargarse semanas hasta llegar aquí arriba ahora analizamos el dólar contra la corona sueca vale es buena idea entrar ahora mismo bueno yo he entrado ahora yo he entrado prácticamente a estos niveles porque la posición creo recordar que está cero básicamente en resultados déjame que lo compruebe pero si no me equivoco contraer todo mirad está básicamente aquí vale yo tengo la compra hecha aquí más o menos a estos niveles probablemente ha saltado la orden aquí y es porque lo que ahora está un pelín por debajo con el bid offer vale yo los stops los estoy dejando muy amplios es decir yo la gestión de la posición el stop lo quiero por debajo de esta directriz verde es decir por debajo de 9.73 y dices hombre es un stop grande y dices bueno es que el recorrido es muy grande también entonces se trata de comprar aquí con un stop por debajo de 9.73 y un objetivo que podríamos decir que la mitad de la posición se puede cerrar cuando llega a la zona de máximos que coincidirá con la directriz alcista y la otra mitad de objetivos mantenerlo hasta alcanzar la zona de 10.23 por tanto podríamos combinar dos puntos de salida de distinto espacio temporal vale me decís que amplíe la pantalla completa vale aquí lo tenéis bueno este sería este sería el análisis de esta posición y lo que nos queda por comentar es la situación de la renta variable en Europa yo he abierto una posición de trading muy pequeñita en en el euro stocks vale tenía la orden puesta por si se rompía esta zona de soporte ha saltado aquí y esta esta ha sido la subida ahora mismo la verdad la verdad es que me tienta incrementar la venta ¿por qué? pues porque la idea de trading es el euro stock se lleva mucho tiempo en un rango lateral lo ha roto esta mañana con bastante fuerza y después hemos visto aparecer esta secuencia de recuperación que se puede entender como un pullback un pullback a todos estos mínimos anteriores y a la propia directriz bajista que une los máximos decrecientes lo estoy ajustando un poco para que se vea que está dentro más o menos vale con lo cual me parece que tiene sentido tal vez el vender aquí con un stock muy ceñido la cantidad de pérdida que puede provocarse es muy pequeña vamos a simular la estrategia y lo veis pero si yo hago una orden limitada aquí y le pongo un stock en la zona de 16 estoy mirando vamos a poner 20 y un take profit que creo que salía en 2945 no sé muy bien qué está pasando no sé qué ha pasado a ver un momentito bueno voy a poner aquí la orden simulada sell limit vale estaríamos arriesgando 10 euros vale poniéndolo en el stock unos 8,78 euros luego ya cada uno hace el importe que quiera el objetivo sería la proyección hasta abajo hasta aquí con lo cual el take profit habría que llevárselo aquí abajo vale a esta zona eso me da como 60 y tantos euros de beneficio lo que quiero mostraros no es tanto lo que se puede ganar o perder sino la relación existente entre ambos estamos hablando de menos 10 contra más 60 y tantos es una relación 1 a 6 desde ese punto de vista pues creo que puede merecer la pena el hacer la estrategia aquí entonces voy a quitar la orden pendiente de Eurostox vale y voy el único problema por el cual no quiero el hacer demasiada operativa ahora es porque el el fin de semana sale el referéndum de Italia vale teniendo en cuenta que el referéndum de Italia va a afectar especialmente a Europa tengo la sensación a ver si puedo cancelar esta orden que no me está oliendo un poco loco vale ya no está más que la orden original la dejo ahí cerraré esta tarde de última hora el motivo de no llevarnos esta posición es que es jugarse un poco a la lotería lo que va a pasar este fin de semana con el referéndum si sale no probablemente el mercado llegue aquí a la apertura si sale sí es muy probable que arranque cerca de esta zona de techos con lo cual al final uno tiene una posición que depende de algo que no controla yo pensaba haber montado la estrategia para ver si por la tarde se producía la caída si el mercado recupera un poco más prefiero que salte el stop si no salta el stop porque se quede por aquí y baje luego un poco antes de final del día yo cerraré la estrategia para mí no tiene sentido llevarse una posición que encima es de trading no es una posición estructural no es una posición con recorridos grandes a un evento donde el gap probablemente va a hacer que salte el stop salte el objetivo directamente vale con lo cual bueno pues ya os digo que es una estrategia que creo que va a durar muy poco también tiene un resultado como veis simbólico es muy pequeñito en proporción a los demás recorridos y no tengo ninguna otra posición y no pensaba montar nada salvo que el mercado realmente evolucione hacia niveles que a mí me parecen interesantes desde el punto de vista relativo no hago más que darle una pensada a si compensa buscar una venta en Italia que va a ser la principal afectada en el supuesto de que salgan mal las cosas en el referéndum y está muy cerca de la zona de arriba como podéis observar no estaba especialmente descontado que vayan a ir mal las cosas por tanto una posibilidad sería vender Italia que está muy cerca de este techo y comprar otro índice europeo que se pueda haber beneficiado de un entorno positivo para Europa de todos los índices europeos el que más se ha gastado un soporte es el IBEX esta estrategia la comentábamos ayer sería comprar IBEX vender el y vender el Futsi Meet a ver si tengo aquí la aplicación de pares para enseñaros puedo mostraros dónde está ese ese relativo a ver si lo puedo mostrar aquí no está actualizado vale olvidaos un momentito un día no está actualizado ahí sí está ahora ya sí está tomando los datos correctos el problema es que está muy alto como veis es un chequeo muy rápido el IBEX estructuralmente lo ha hecho mucho mejor que Italia si esto estuviese mucho más abajo tendría sentido pero realmente estamos más cerca de la zona de resistencia que de la zona de soporte con lo cual jugar a favor del IBEX y contra Italia no es muy sensato vale no tiene no tiene sentido habría que mirar otros pares contra Italia a ver si alguno tiene tiene lógica pero Italia lo ha hecho francamente mal fijaos dónde está contra el DAX arriba del todo con lo cual por ese lado tampoco tiene sentido Italia respecto al Reino Unido nada está en la base habría que estar buscando posiciones a favor de Italia va a ser un consenso supongo Suiza lo ha hecho muy mal y aún así Futsic MIP contra Italia contra Suiza está abajo del todo y saliendo nada creo que no merece viéndolo así creo que no merece la pena el ir buscando posicionamiento a favor en contra de Italia y a favor de otros índices está demasiado estirado todo como para que tenga cierto sentido desde un punto de vista de gráficos diarios la pregunta si los relativos con Existation estarán enseguida pues esperemos que sí ya llevo tanto retraso desde que os dije que iba a estar para noviembre y luego para diciembre que ya no me atrevo es la gente que lo está desarrollando si hay gaps puede ser muy desastroso para unos y otros bueno yo creo que si hay un gap el gap más lógico es que se produzca en Italia en el resto de los de los índices europeos puede haber movimiento fuerte pero espero que no sea grandes gaps lo que lo que provoque esa aplicación va a ser gratuita y va a estar disponible en método trading cuando la tengamos terminada salvo esta semana que yo estaba enfermo hay seminarios martes, miércoles, jueves y viernes los miércoles a viernes de 4 a 6 mirando un poco cosas de mercado y los martes son repaso de conceptos teóricos bueno ¿quiénes lo han hecho peor en esta caída? por un lado tenemos el movimiento del Eurostox que como hemos dicho ha salido fuera del rango lateral en Europa hemos visto está haciéndolo mal el Futsi 100 pero realmente está en un proceso negativo desde hace mucho tiempo no es solamente algo que haya tenido lugar hoy ¿dónde está la zona de compra? razonable en el caso del índice del índice inglés pues yo creo que aquí ¿no? si el mercado llega aquí tendríamos una corrección muy buena de todo lo que ha sido la última subida tendríamos una zona pivote creo que aquí ofrecería grandes oportunidades el DAX que también ha liderado buena parte el recorrido a la baja yo creo que si sale no en el referéndum de Italia voy a aprovechar la debilidad del mercado para comprar suponiendo que el no de Italia haga que el DAX se venga hacia esta zona yo por aquí voy a intentar comprar ¿vale? mi idea es que el DAX tiene una estructura de fondo claramente positiva como podéis apreciar ahora está dentro de un rango lateral desde hace tiempo pero Entonces sí creo que me animaría a buscar estrategias compradoras. Francia esta mañana estaba a punto de atacar la zona de soporte, estaba rompiendo Eurostox 50, parecía que podía ser un candidato a venirse aquí abajo, pero está aguantando fenomenal las cosas como son. Estamos viendo otra vez como ha recuperado la mitad casi de la caída ya. En el caso de Francia a nivel diario, al igual que le pasa al DAX, merece la pena contemplarlo como uno de los índices con mejor estructura gráfica. Viene de haber roto tendencias bajistas, de marcar varios mínimos crecientes, pero todavía tiene pendiente algo dificilísimo que es superar todos los techos de este año. Si en algún momento de aquí a fin de año vemos una superación de la zona 4.600, yo voy a comprar. Creo que sería una señal inequívoca de que se retoma la tendencia al alza y a partir de ahí los objetivos que me estoy planteando son niveles de 5.000. Por tanto, a la hora de expresar posicionamiento en Europa, lo más probable es que yo tienda a hacerlo o bien en el DAX o bien en el CAC y probablemente lo intente hacer en ambos mercados, en ambos índices. Son mis índices preferidos para jugar el movimiento de recuperación y el rally fin de año. La pregunta es si está dibujando el índice de FTSE un hombro-cabeza-hombro. Como os decía antes, creo que es problemático cuando los necklines son descendentes, es decir, cuando lo vemos así. ¿Por qué? Dices porque para que se confirme este hombro-cabeza-hombro haría falta que el mercado caiga hasta aquí. Si el mercado cae hasta este punto, resulta que estoy vendiendo prácticamente en una zona pivote importantísima. Puede pasar que el mercado haga esto y después vuelva a tirar hacia arriba y esto empieza a parecer más una cuña, con mínimos decrecientes y máximos decrecientes. Si a esto le uno, que la última fase impulsiva es esta, yo no quiero estar vendiendo un hombro-cabeza-hombro con neckline descendente cerca de una zona pivote de soporte en la zona del 38-50% de corrección. No me gusta nada esa idea. Dices, hombre, pero la figura, digo, ya sí, la figura la podemos interpretar como tal o podemos interpretarla como una cuña. Yo desde luego aquí, y por eso siempre os digo, que al hacer la ficha es súper importante que aglutinéis argumentos. Entonces, el argumento principal negativo contra el Futsi es la aparición de esta estructura. El argumento positivo es que está en el 38-50, que tiene muy cerca una zona pivote, que la propia estructura se podría llegar a analizar como una cuña descendente, lo cual es positivo. Entonces, cuando acabo mi análisis, llega un momento en que digo, no lo veo muy claro que aquí haya que vender, sinceramente. Pero, como comentamos muchas veces, el análisis técnico, cuando lo hacemos a nivel gráfico, es tremendamente subjetivo. Cada uno puede verlo de una forma. No quiere decir que no vaya a funcionar. Yo estoy más con la idea de comprar mercados de cada fin de año. Mientras que puedo vender el Eurostox para un trading de corto plazo, para una oportunidad de unas horas, lo cierto es que lo que vendo aquí son cantidades ridículas. Y cuando me planteo comprar el CAP, comprar el DAX, lo que planteo son compras fuertes. Y que van a durar semanas. La venta del FTSE con esa estructura implica una venta fuerte, una venta que va a durar mucho tiempo. Y la probabilidad de que el FTSE lo haga muy mal si el resto de las bolsas lo hacen bien, creo que es muy baja. Por otro lado, ayer estaba comentando que a mí me gusta la idea de buscar posicionamiento contra la libra. Es decir, jugar a debilidad de la libra. Porque la tendencia estructural de la libra es bajista. Y porque lo que creo que está ocurriendo es un proceso correctivo. Entonces, si la libra está fuerte ahora, está penalizando al FTSE. Pero si la libra creo que va a hacer suelo dentro de nada y va a empezar a debilitarse de nuevo, no va a perjudicar al FTSE, lo va a favorecer. Entonces, esto es una forma de casar la visión del mercado de renta variable con una visión del mercado de divisas. Si yo me voy a Eurolibra, yo tengo órdenes puestas de compra aquí. Yo tengo dos compras aquí. A 0.83.08 y a 0.83.83. Y dices, ¿por qué? Digo, hombre, pues porque creo que la tendencia es estructuralmente alcista. No ha habido formación de vuelta aquí que implique un cambio, simplemente una vuelta en V. Y esta vuelta en V que estamos viviendo, creo que se está ralentizando. Ha habido una fase muy acelerada aquí y luego se está volviendo más tranquilo. Ya ha aparecido una primera señal de estabilización muy clara con este martillo. No ha tenido continuidad porque la siguiente vela no está siendo positiva, sino ya estaría comprando. Pero creo que esto probablemente va a generar que la presión a la baja sea cada vez menor. Tengo una zona de soporte muy clara en torno a todos estos mínimos. Tengo la directriz alcista que no anda demasiado lejos. Y tengo la zona del 38,250% que ya ha sido tocada. Puede ser que entremos más abajo. Por eso no estoy comprando, estoy dejando las órdenes limitadas. Pero mi intención es comprar aquí. Comprar en esta zona con un stop por debajo de estas dos directrices. Buscando ¿qué? Un rebote. Una reanudación de la tendencia. Si esto pasa, no es negativo para el Futsi. Es positivo para el Futsi. Por otro lado, miro dónde está el dólar contra la libra y quiero venderlo aquí. Y dices, ¿por qué? Y dices, porque la posición de la tendencia estructural del dólar contra la libra es claramente bajista. Es esta. Ha habido procesos de caída y correcciones buenas. Corrección del 38,50% y luego nueva caída. Corrección del 38,50% y luego nuevo desplome. Después del Brexit ya no espero que haya correcciones tan grandes como el 38,50%. Creo que hay sobre el papel un cambio estructural en el comportamiento de la libra. Y mucha más incertidumbre respecto a lo que va a pasar. La última corrección... Prácticamente fue de un 23,8. Y se convirtió en una corrección lateral. Fue desplome consolidación lateral. Y ahora... Del último proceso a la baja, estamos entre el 38 y el 50 ya. Con lo cual, si el mercado se acerca a la zona de antiguos mínimos, yo aquí quiero vender. Por tanto, el concepto es... No veo mucho más fortalecimiento de la libra. Más allá de estos pequeños recorridos contra euro y contra dólar. Que son los principales pares contra lo que lo estoy mirando. Y dices, si llega aquí, ahí quiero venderlo. Eso es... Si acierto en esta visión, eso es positivo para el FTSE. Por tanto, lo que no voy a estar es vendiendo el FTSE para cuando la libra esté justamente en el nivel que me parece una oportunidad de venta. La libra contra yen, que me estáis preguntando qué pinta tiene. El yen tiene un comportamiento muy particular. Está siendo de los activos más débiles del mercado. Yo tenía una posición corta aquí que saltó el stop, como sabéis. Yo tenía una ventaja por aquí. Con stop por encima de este máximo y finalmente ha saltado. Con lo cual, no lo jugaría contra el yen. Probablemente contra el yen está muy extendido. Esto es súper vertical. Si ponemos... Indicadores rápidos. Sería muy fácil que entre estos máximos crecientes empezasen a aparecer máximos decrecientes y, por tanto, divergencias. Potencialmente ya están. Hace falta que quiebre un poco. Simple y llanamente eso. Entonces, yo desde luego esto no lo perseguiría hacia arriba bajo ningún concepto. Y lo que esperaría es que corrija. Lo que pasa es que con la directriz rota, la pregunta es si la corrección que puede hacer la libra contra el yen es simplemente para venir a retestear la directriz. Pero sí espero, de alguna manera, la debilidad de la libra generalizada a corto plazo. Puede ser que todavía no haya llegado el momento. Por eso falta un poco para alcanzar los niveles. Pero sí creo que eso es lo que deberíamos estar monitorizando como posibilidad. Hemos comentado, vamos a ver si puedo mostraros, esta es la mini vuelta que se está dando el dólar yen. No ha caído prácticamente nada todavía, pero fijaos qué pinta tienen estas divergencias. Por tanto, da la sensación de que el dólar yen ha avanzado mucho y muy rápido. Yo, vamos, a estos niveles no se me ocurriría con ese pedazo techo que tiene delante. Esta zona de máximo, a ver si la puedo pintar bien. Mínimo, 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 nivel, importantísimo. Si el mercado llega aquí, yo pienso venderlo. Tal vez corrija un poco y luego hago otro tirón y entonces se empieza a hacer una triple divergencia. Creo que aquí hay una zona de venta muy buena para buscar un proceso correctivo que puede ser mucho más virulento de lo que la gente cree. Por tanto, desde luego, perseguir el dólar aquí arriba contra el yen creo que es un disparate. Creo que la oportunidad casi está del otro lado. Hemos comentado la libra dólar, euro dólar. Tenemos el dólar suizo. Yo sigo esperando a ver si se produce en el dólar suizo una corrección hacia aquí. Hacia esta base. Tal vez acabe haciendo aquí una especie de doble techo. No sé si lo veis. Máximo, corrección, máximo y corrección. Para que realmente se genere la señal, tiene que perder todos estos mínimos. A partir de ahí, si podríamos decir que esta fase de consolidación lateral se resuelve a la baja y que por tanto proyectamos esto, esta altura la proyectamos hacia abajo y nos sale como objetivo la zona 0.99.25, 0.99.55. Si venimos aquí, hemos hecho una corrección del 38-50%, estamos tocando la zona de antiguos máximos, muy probablemente aquí tenga sentido buscar compras. australiano contra el dólar. Hablábamos el otro día de que tal vez quedaba por vivirse un proceso en forma ABC. A ver si os lo puedo enseñar. Que hiciese algo así. El argumento para esperar algo más de corrección hacia arriba a favor del australiano contra el dólar es precisamente confiar en que el dólar todavía tiene que debilitarse más. No se ha debilitado lo suficiente ni contra el euro, ni contra la libra, ni contra el yen. Entonces podría ser una corrección en tres fases. Y si esto pasa, creo que aquí sí hay una buena oportunidad para volver a venderlo porque lo que estaríamos diciendo es que ha vuelto, ha roto la estructura, ha hecho un pullback y estamos en la gran directriz bajista. Por lo cual, a partir de aquí, contar con que habría un nuevo máximo descendente, ya tenemos los mínimos descendentes y eso puede dar pie perfectamente a que el mercado se vaya para abajo. Pero esperaría esta recuperación para montar la posición. Dólar contra el canadiense, me estáis preguntando. Ya os comenté que el problema del canadiense, a diferencia del resto de las divisas, es que va a estar relacionado directamente con lo que haga el petróleo. Si el petróleo salta el nivel al que está ahora, está muy cerquita de la zona 54-20, el Brent va a disparar una estructura triangular y una potencial figura hombro-cabeza-hombro, invertido. Podría generar, yo creo que el Brent se podría ir sin problemas a la zona de 67-68. Si el crudo se fortalece mucho, lo más probable es que el canadiense se fortalezca mucho contra el dólar. A priori, el nivel me gusta un montón para montar una compra. Me encantaría comprar dólar contra el canadiense. Pero, por un lado, pienso, estoy esperando mayor debilidad del dólar. Porque, como digo, no veo que esa debilidad se haya trasladado de forma generalizada a quien, al suizo, al euro, a la libra, a las grandes divisas no se ha trasladado. Y, por otro lado, creo que el canadiense puede fortalecerse por sí mismo en función de lo que haga el crudo. Por tanto, aunque aquí me gusta, estoy muy reticente a montar un largo dólar contra el canadiense, sinceramente. Podemos poner encima, vamos a hacerlo, vamos a poner encima... Un momentito... A ver si puedo abrir una que esté menos cargada de cosas. Vale. A ver si puedo abrir una que esté menos cargada de cosas. Son inversos, ¿vale? Porque, como es dólar contra canadiense, lo que tiene que haber es una relación inversa. Como veis, es bastante obvio que la hay. ¿Vale? A lo largo del tiempo, si nos ponemos en una línea horizontal, como si fuese un espejo, cuando tenemos subidas fuertes del petróleo, genera automáticamente fortalecimiento el canadiense. En las grandes fases de debilidad del petróleo, el dólar contra el canadiense lo hace muy bien. Cuando marca un suelo el precio del crudo, el dólar contra el canadiense también lo marca. Es decir, hay una gran coincidencia, en general, entre los grandes picos y valles en este par de activos. Entonces, si lo que de alguna manera estamos pensando es que hay una posibilidad de que el crudo rompa esta zona y confirme una estructura triangular y esa estructura triangular en el crudo genere esta proyección, si se llega a producir esto, lógicamente, lo que habría que esperar que pase con el dólar contra el canadiense es un movimiento inverso. Entonces, estaríamos hablando de grandes caídas a favor del canadiense contra el dólar mientras el petróleo sube. Y ese es el mayor riesgo que detecto en este análisis. ¿Qué veo más probable? ¿Si el fortalecimiento del petróleo o la debilidad del dólar? Creo que la debilidad del dólar es un movimiento táctico, es un movimiento de aquí al día 14 de diciembre. Estamos hablando que queda nada. Mañana es fin de semana, para cuando nos quedamos de la cuenta, quedan 10 días. Entonces, el proceso de goteo del dólar creo que va a ser un proceso más cortoplacista. Mientras que el movimiento del petróleo creo que está espoleado por el concepto del acuerdo de la reducción del petróleo por parte de los países de la OPEP y algún otro que no es de la OPEP. Creo que eso puede durar más tiempo. Los tipos de Estados Unidos, me preguntáis, ¿cómo va a afectar esto? Los tipos de Estados Unidos, está descontado al 98%, 100%, decía Bloomberg, la subida de diciembre. No va a ser ninguna sorpresa que suban los tipos en el 14 de diciembre. Y dices, entonces, ¿por qué mencionas todo el tiempo el 14 de diciembre? Digo, porque el 14 de diciembre no me importa lo que pase con los tipos de interés. Lo que me importa es lo que me digan que va a pasar en 2017. Una vez cada trimestre, los consejeros de la Reserva Federal ofrecen lo que llamamos los dots. Los dots son los puntos. Los puntos nos dicen cómo vota cada uno de los consejeros que cree que van a estar los tipos de interés los próximos tres años. A finales de 2017, a finales de 2018 y a finales de 2019, en este caso. De ese comentario tendremos una señal buenísima de cómo de agresivos o blandos son cada uno de los consejeros de la FED. Porque si vaticinan subidas fuertes de tipos es porque ven riesgos de inflación. Parte de los riesgos de inflación pueden venir sin ir más lejos de la subida del precio del petróleo. Dices, hombre, no ha subido tanto. Digo, ha subido un 100% desde los mínimos. Y dices, bueno, ya, pero cayó mucho antes. Digo, claro, pero existe el factor efecto base. Es decir, se compara el precio respecto al precio de hace X meses. Como el precio ha estado muy bajo los últimos meses, lo que estoy comparando es un precio mucho más elevado que el que había antes. Por tanto, por efecto base, lo que va a pasar es que se va a producir una sensación de presión de inflación mucho más fuerte por el lado energético. Entonces, esa va a ser la clave de lo que ocurra. No lo que hagan en diciembre. Si no suben tipos en diciembre sería una sorpresa monumental. De hecho, si no suben tipos en diciembre, el dólar se hunde. O sea, el dólar se mete un guarrazo que no lo encontramos. No se extrañe nada que el dólar se vaya a 1.12 contra el euro, si no suben tipos en diciembre. Pero es que no hay, yo creo que no hay ninguna probabilidad prácticamente de que eso ocurra. No quedan datos importantes por salir. Los comentarios de los distintos miembros de la FED han dejado clarísimo que las condiciones estaban cada vez más claras para subir los tipos. Y la expectativa de inflación se ha disparado. No hay ningún motivo razonable para que ahora mismo no lo suban. Y el mensaje que han lanzado es claramente en esa dirección. Con lo cual yo creo que el mercado descuenta correctamente que 0.25 van a subir el 14 de diciembre sí o sí. Lo que no sabemos es qué más van a decir. Cómo ven la situación más adelante. Esa es la clave. Ese va a ser el meollo de la conferencia de prensa de la Reserva Federal. En el caso del euro contra el canadiense, ¿se vería afectado por los mismos argumentos que el dólar canadiense? Sí, exactamente los mismos. Los acuerdos de la PEP son volátiles, sí. Pero lo cierto es que de momento, hace unas horas, han aprobado un recorte de 1,2 millones de barriles. No lo hacían desde el año 2008. Por tanto, la realidad es que han aprobado un acuerdo de recorte de producción. Si de repente dicen que no lo hacen, pues el crudo se hundirá. Pero si mi tío fuese mi tía, pues también sería distinto. Pero es que no es el caso. Es que lo que han anunciado es lo que han anunciado. ¿Cuántos consejeros hay? Muchos. No sé cuántos hay exactamente, pero debe haber 15, 20, entre 15 y 20, me suena que pueda haber. ¿Puede ser que Yellen sea destituida por Trump? Yo estoy convencido que Trump estaría deseoso e encantado de hacerlo. Otra cosa es si puede. Pero que lo voy a intentar seguro. Otro activo que merece la pena analizar. Me estáis preguntando por el dólar contra el peso mexicano. Dejadme que lo busque. Aquí lo tengo. ¿Dónde compraría el dólar contra el peso mexicano? Dices, ¿por qué hablas de comprarlo? Digo, porque yo soy estructuralmente comprador de dólar. A corto plazo creo que se va a debilitar. Por eso no lo compro. De hecho, tengo alguna posición en contra del dólar para los próximos 10 días. Y dices, vale, estás corto de dólar a corto. Vamos a, para que nos entendamos. Si, pena no poder mostraros aquí el dólar index, a ver si lo puedo sacar en una pantalla distinta. Dame un segundin, que lo voy a intentar sacar en una pantalla distinta y os lo muestro. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí quiero el gráfico en análisis. Y a ver si lo puedo poner aquí. Gráfico técnico. Vale. Vale, ya empezamos con, este es el problema de estas cosas que entra publicidad a saco. Qué horror. A ver si me deja. Yo lo que creo es que el dólar index tiene que corregir más de lo que ha corregido, ¿vale? Ha roto una zona muy importante de techos. Pero tengo la sensación de que aquí existe el riesgo de un hombro cabeza a hombro. ¿Lo veis? Sé que no se ve muy bien, pero ¿veis este hombro cabeza, hombro potencial? Si finalmente se llega a producir la ruptura de esta zona, lo que espero ver es una proyección de toda esta altura hacia abajo. Esta corrección, aquí no sé ni dónde está, ¿alguien sabe dónde está aquí Fibonacci en esta aplicación? Bueno, esta corrección sería la mitad o algo menos entre el 38 y 50 de todo lo que subió desde aquí. Entonces, busco simplemente esta caída, la zona de 99.32, 99, en el peor de los casos, un retesteo de este máximo. Pero, ¿veis que queda recorrido a la baja todavía importante? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la visión cortoplacista que tengo del dólar. Que el dólar index vaya a perder parte de lo que ha ganado de fortaleza. Vale, retroceso de Fibonacci, gracias por soplármelo. Creo que esta zona de 38,250, que es donde encaja el objetivo, es lo que deberíamos estar pensando que va a pasar con el dólar. Eso debiera favorecer que el euro dólar se vaya a niveles de 1,08, 1,08 y medio, que el australiano haga la segunda pata de corrección hacia arriba, que la libra contra el dólar alcance la zona objetivo, y a partir de ahí creo que esto es una gran compra. Creo que el dólar a partir de aquí es una compra francamente buena. Este es el concepto que hay detrás de todo lo que os estoy contando. Bueno, entonces, si yo espero debilidad del dólar a corto plazo, el peso mexicano lo tiene que hacer mejor que el dólar. ¿Cuánto mejor? Yo quiero que baje aquí. Y dices, ¿por qué? Me gustaría ver una corrección tipo A, B y C. ¿De acuerdo? Este tipo de movimiento, donde la pata C es una proyección idéntica a la pata A. Lo podemos hacer por extensiones de Fibonacci o lo podemos hacer a la antigua usanza, que es mirando esta distancia, tomando la línea y proyectándola. Y te sale un poquito más grande, digo, no pasa nada. Esta zona me gusta mucho para comprar. ¿Qué representa eso? Una corrección del 50% aproximadamente de todo lo que ha subido. Apoyo en los máximos anteriores. Vuelta a la directriz que antes actuaba de techo. Aquí sí me gusta para comprar el dólar de nuevo contra el peso. Pero no antes. Entonces, mi manera de entender ahora mismo las situaciones, a ver si se debilita el dólar un poco más. Contra prácticamente casi todas las divisas. Con unas lo hará más, con otras lo hará menos. Me preguntabais por el dólar contra la corona sueca. La pinta es buena, la pinta es a favor del dólar. Pero mirad cómo ha sido descendido el movimiento. ¿Qué creo que puede pasar? Lo que creo que puede pasar es que aquí también haya correcciones. ¿Hasta dónde? Normalmente, en este caso, hay una grandísima tendencia en contra de la corona sueca. ¿Pero puede haber algo más de movimiento a la baja? Por supuesto que sí. Esta es la última gran fase tendencial. Al menos un 23,8% de corrección que venga a buscar esa zona de máximos que hay aquí. Que esta corrección llegue aquí al menos. Parece poco ambicioso, pero sí, creo que podría pasar perfectamente. Entonces, hay divergencias en dólar yen. Hay señales de vuelta en euro dólar en cuanto a estructura de máximos y mínimos. Realmente, creo que jugar a favor del dólar ahora mismo no tiene mucho sentido. Tiene sentido lo contrario. ¿Qué tiene que suceder para que el dólar se debilite? Nada en especial. Daos cuenta que el dólar se ha fortalecido muchísimo en la medida en que se ha ido descontando. Cada vez con más certeza que la FED subía tipos, pero cuando ya tienes descontado que suben un 100% de probabilidad los tipos, ya no hay mucho más positivo que le puedas meter a los datos americanos para que el dólar se siga fortaleciendo. Quedan 10 días para la FED. Los datos son razonables, están bien. Tasa de desempleo un 4,6. No está viendo datos de inflación. El dato de inflación salarial hoy no ha sido alto, ha sido bajo, ha sido por debajo de lo esperado. Con lo cual, si hubiese salido un dato brutal de inflación salarial hoy, probablemente el dólar habría vuelto a fortalecerse mucho. Pero si no hay un indicio de aquí en 10 días de algo desastroso que haga que uno piense que la FED puede hacer subir los tipos y ser ultra agresiva en su comentario, el dólar yo creo que ya ha cotizado todo lo que tiene que cotizar a favor. Ya está todo el pescado vendido. Y entonces cuando descubrimos que todo el pescado vendido está y además ha subido muy verticalmente, la probabilidad de que los gestores tengan largas posiciones de dólar es muy grande. Entonces, a poco que quieran reducir riesgo de cara a la FED, van a deshacer parte de esas posiciones. Cuando deshaces una posición larga de dólar lo que haces es venderlo. En el momento en que empiezas a venderlo el dólar empieza a corregir contra todo. Que es un poco lo que empezamos a detectar en algunos pares. Entonces yo sí creo que a partir del día 14 las cosas pueden cambiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor la FED es muy agresiva. Y dices, ¿cuántas veces ha sido la FED agresiva en los últimos 9 años? Digo, ninguna. En los últimos 15 años? Digo, ninguna. En los últimos 20 años? Digo, ninguna. Nunca ha sido agresiva. Ni con Greenspan, ni con Bernanke, ni con Yellen. Nunca han sido agresivos. Y dices, ¿te la vas a jugar a que te van a soltar en diciembre un comentario de os vais a enterar los tipos al 3% en año y medio? Digo, no. No lo han hecho nunca. Jamás. Entonces jugar a que alguien que es estructuralmente dovis como es Yellen vaya a sorprenderte con un mensaje agresivo el día 14 me parece que es jugársela una barbaridad. Y aún así yo no me planteo la estrategia de dólar débil más allá del 14 de diciembre. Con lo cual yo asumo una postura tremendamente conservadora. El dólar contra el florín me preguntáis, déjame ver que lo debo tener por aquí. Es un candidato yo creo buenísimo para jugar en la corrección hacia abajo. ¿Por qué dices? Porque hay dientes de sierra. ¿Os acordáis que siempre os decía? Hay una estructura muy típica que son los dientes de sierra al final de los movimientos. Sé que el nombre no es muy técnico, pero voy a pintároslo para que lo veáis. Esto. Estos son dientes de sierra. ¿Vale? No sé si lo veis, pero yo creo que está bastante claro. ¿Qué pasa cuando aparecen dientes de sierra? Pues que hay triples divergencias. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. El momento aquí no ha salido porque es muy... ¿Es este momento? ¿De qué periodo es? Es muy raro lo que ha hecho el gráfico. No tiene ni pies ni cabeza. Bueno, esto lo revisaré. No tiene mucho sentido que haya hecho esto. Tendría que tener picos y no los tiene. Es muy raro. Tendría que tener este aspecto de picos. ¿Vale? Ahí veis todos los máximos crecientes, los máximos decrecientes. Estocástico. Vamos a quitar este. A pesar de la subida continua del mercado, lo que marca los indicadores es agotamiento. Y estamos en una zona de máximos muy importante. Después de una subida brutal. Hemos tenido una subida desde aquí de banda a banda. Entonces, ¿cabe la posibilidad de que tengamos algún tipo de corrección hacia la zona del 38,250%? Yo personalmente creo que sí. Hay una probabilidad bastante alta. Es, ni siquiera es la zona media del rango. Y a partir de aquí, es decir, por pintar el recorrido, ¿tendría sentido este escenario? Yo creo que sí. Que tendría todo el sentido del mundo. Y una vez rompa este rango, evidentemente hay que proyectarlo y saldrá un recorrido muy grande a favor del dólar de nuevo. Si el RSI baja a 50, podemos dar por limpiada la divergencia. Normalmente, cuando el RSI vuelve a 50, significa que ya no está sobrecomprado. Y, por tanto, existe el riesgo de que buena parte de efecto ya haya tenido lugar. Pero estas son indicaciones adelantadas. Hay veces que luego el mercado toma cierta inercia. Y entonces hay un recorrido algo más amplio. Lo que no haría nunca es, si ya está a 50, es montar la estrategia entonces. Porque da la sensación de que uno llega muy tarde. ¿Vale? En un 4 horas me decís que todavía se ve mejor. Sí. Toda la subida marcada con máximos decrecientes. ¿Vale? Yo, vamos, es decir, el concepto para mí ahora mismo sería no estar largo de dólar. Esa sería la decisión primera. Bajo ningún concepto, yo al menos, recomendaría estar largo de dólar a estos niveles. Si se completa la formación de vuelta en dólar index, quiere decir que contra 6 divisas el dólar se va a debilitar. Y ahí están el euro, que pesa casi la mitad, la libra, el suizo, el yen, el yen, que ya sabéis que tiene además divergencias muy claras. Ahí tenemos también el australiano. Con lo cual, a corto plazo, yo creo que el dólar, de sorprender de alguna manera, es a la baja. Y a partir de ahí, podemos ir casando las cosas y recordando los otros conceptos que hemos mantenido. Otro de los conceptos que hemos mantenido es, o al menos yo he mantenido, es esperar una recuperación en los bonos. ¿Por qué? Porque se han hundido. Porque están en zona de soporte y porque tienen divergencias. El bono alemán ya empezó a hacerlo, hace una semana y media. El bono americano ha empezado ahora. Ya tengo dos piezas del concepto del unwinding, el concepto del deshacer las carteras. Cerrar el riesgo a la baja, o mejor dicho, cerrar las posiciones bajistas parcialmente en bonos, de cara a la FED, a ver qué nos dice, a ver si nos hemos pasado jugando el escenario de subidas de tipos, eso que pueda provocar recuperaciones a esta zona. Ya tengo una. La otra es, me salgo del dólar, que lo hemos comprado como si no hubiese mañana y está excesivamente extendido. Ese es mi segundo foco en el cual creo que hay riesgo. El tercero es, ¿qué pasa con las commodities que están relacionadas con este entorno? ¿Cuál es la más llamativa? El oro. ¿Por qué? Dices, porque el oro, como veíamos el otro día, si le superponemos el euro dólar, descubrimos que va mano a mano. Puede haber diferencias en un momento dado, pero van pegadas las curvas, ¿lo veis? El oro se ha quedado muy barato. Empieza a estar claramente por debajo de donde debería estar. Entonces, si el euro dólar sigue tirando, lo más probable es que tarde o temprano veamos una ruptura. No sé si con esto cierro. Tardo o temprano veamos una ruptura de 1178 hacia arriba. Y dices, ¿y qué pasa si rompes 1178? Digo, sí, pasan cosas, claro que pasan cosas. Lo que va a ocurrir si rompemos eso, es que la última gran secuencia de mínimos y máximos va a invertirse. Mínimo, mínimo, máximo y máximo. Mínimo y mínimo. Y dices, venga, ahora desde atrás. Podemos irnos todo atrás si queráis desde que empieza el movimiento. Esta es la secuencia del oro. Desplome, corrección, pero básicamente todo el tiempo presionado a la baja. Y ahora surge una cierta estabilidad. Mínimos a un mismo nivel, máximos a un mismo nivel. Estamos en un rango lateral. Estos máximos coincidiendo con los mínimos antiguos. Si el mercado es capaz de superar esta zona de techo, vamos a empezar a ver recuperaciones probablemente hacia estos niveles. Hacia aquí. Y dices, vale, y si llegamos aquí, ¿qué pasa? Digo, nada, lo que has hecho es proyectar simple y llanamente esta anchura del doble suelo, la has proyectado a la alza. No has hecho más que eso. Dices, perfecto. Y aquí, digo, aquí tienes riesgo de rechazo, evidentemente. ¿Por qué? Dices, porque es una gran zona de resistencia. Tienes un claro riesgo de que ocurra esto. Dices, ¿y qué debo estar observando ahí? Tienes que estar observando de la última fase impulsiva cuánto corrige. Porque como corrija esa zona de 50% y se estabilice, como esto llegue por aquí y se estabilice, puede ser que luego venga otra fase impulsiva. Y esto lo entenderíamos como un pullback a la gran zona pivote. Y si esto en lugar de pintarlo, como lo suelo pintar yo siempre, que es tremendamente vertical todo, le damos cierto recorrido en el tiempo. Si llegase a pasar esto, empezamos a ver una posible estructura tipo hombro cabeza, hombro invertida. Y eso ya genera un objetivo al alza a algo más ambicioso para retestear estos máximos. Y todo esto representa la zona del 38,2% de toda la caída. Con lo cual, llegados aquí, existe alto riesgo de reanudar la tendencia bajista. Por tanto, es una forma de intentar ver si el movimiento del dólar acaba plasmándose, junto con el movimiento de los bonos, en una oportunidad de rebote en el oro, que pueda tener este patrón de comportamiento. Esta sería un poco la forma de analizarlo. Esto es un doble suelo, sí. Si esto me lo llevo a un gráfico diario, lo que estamos diciendo no es nada, no es un comportamiento fuera de lo común. Estamos diciendo simplemente que el oro pudiese venir aquí otra vez. Ahora que lo vemos así, dices, hombre, no es tan ambicioso, ¿no? Digo, no, para nada. ¿Podría ser que el oro llegue aquí? Dices, sí, hemos tenido caídas, recuperaciones, caídas, recuperaciones, caídas, y puede haber una nueva recuperación. No estamos intentando ver si cambia la tendencia del oro. Simplemente que de todo el movimiento fuerte a la baja que ha habido, se produzca algún tipo de respiro. Ya me he quedado rayado yo con el tema del momento, como que lo aplica un poco raro. Dejadme ver si aquí no pasa. Sí, hace cosas un poco extrañas, pero bueno. Y aquí borrar objetos. Y lo otro que debería estar controlando es que de todo el movimiento a la baja, ahora es cuando aparecen las primeras divergencias. ¿Qué quiere eso decir? Que cuando hago mi ficha, digo, riesgo de un hombro cabeza a hombros en dólar index. Señales de agotamiento en dólar contra yen. En estabilización en el dólar contra el euro. Posible doble techo en dólar suizo para volver simplemente al punto de partida de la ruptura. Posible corrección en tres tramos en el australiano contra el dólar. Si se estira un poquito más dólar libra, gran oportunidad de comprar dólar, pero aún falta, con lo cual encaja en esta foto. Contra algún emergente, posibilidad de que se fortalezca el mexicano contra el dólar y haga una besea a la baja hacia la zona de 19,70 y tantos, 19,90. El dólar contra el florín, que pueda rechazar la parte de arriba y de pie a una triple divergencia bajista. Me voy al bolo y veo divergencias de rebote. Primero en Alemania y luego en Estados Unidos. Me voy al oro y descubro que hay divergencias muy claras después de haberse roto la directriz bajista que comandaba todo el proceso de caída. Y dices, hay muchas cosas. Luego se tiene que dar, pero sobre el papel, a la hora de hacer la ficha, hay un montón de argumentos. Para ver una recuperación del oro, para ver una corrección del dólar, para ver una recuperación del bono. ¿Qué falta? Falta la corrección en la renta variable. Eso es lo único que falta. Y dices, hombre, ¿dónde? Porque en Europa se está dando. Digo, ya, pero en Europa no es donde más falta hace. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente Europa no ha hecho nada durante los últimos tiempos. Es decir, Europa, si yo pongo un gráfico aquí del Eurostox, descubro que básicamente no se ha movido. Eurostox se mueve entre estos techos y estos suelos. Con lo cual, dices, si no ha hecho nada, llevamos, de hecho no ha hecho nada en todo el año. ¿No? Lo miramos así y dices, pero si no se ha movido todo el año plano. Sí, volatilidad, caídas, subidas, caídas, subidas, pero no ha hecho nada. Y básicamente todos los índices europeos están igual. No han hecho nada. El CAC está plano, el IBEX está plano, el DAX está plano. Los buenos, planos arriba, como el CAC y el DAX, porque el DAX se ha estabilizado en la parte de arriba, después de subir se ha quedado aquí arriba, y los malos se han estabilizado abajo. Se han caído y luego se han quedado ahí planos. En el caso de Suiza, se ha estabilizado en la parte baja. Después de caer se ha quedado aquí el rango. Y está cotizando relativamente cerca de los mínimos. Entonces la pregunta, dices, ¿hace falta mucho saneamiento en Europa? Digo, no, no lo creo. ¿Dónde hace falta el saneamiento? En Estados Unidos. ¿Por qué? Y dices, pues porque en Estados Unidos estamos cotizando, he escogido justo el que ha corregido, que es el Nasdaq. En Estados Unidos estamos en la parte de máximos históricos. ¿Vale? Estamos en máximos históricos. Esta es la corrección del SP, es nada. En el momento está aguantando esta zona de techos. ¿Qué haría falta? Pues bajo mi punto de vista lo ideal sería que tuviésemos algún tipo de corrección hacia el 38-50%. Y esto sería una gran oportunidad de compra. ¿Vale? Pues no ha caído nada. Este es el SP y este es el Dow Jones. El Dow Jones ha caído aún menos. Está aquí. Esta subida es insostenible. Y dices, bueno, pero puede durar más. Digo, sí, puede durar algo más, pero es insostenible. Tarde o temprano esto va a generar una corrección. Ahora, apostar a que esa corrección viene de la mano, del miedo a la FED o el riesgo. Fijaos en esa subida y esas divergencias ya. Dices, bueno, pues a mí sí me encaja que debiera corregir, sinceramente. Y entonces uno va haciendo, o al menos yo voy haciéndome un esquema mental de lo que creo que podría pasar. Y entonces si me dices, ¿cómo estructuras tu posicionamiento? Y dices, corto de dólar a nivel táctico. No me deja escribir más que esto. Habría que poner más oro a nivel táctico. Pero vamos, para que me... Y por cierto, no lo ha puesto. Aplicar. ¿Por qué no lo hace? ¿Alguien sabe por qué no lo escribe? A ver, ahora. Lo voy a poner aquí, menos dólar, más bono, más oro, menos bolsa. Esto es a corto plazo. Y digo que es a corto plazo porque lo que ha pasado en el mercado, en todos estos mercados, es que el dólar ha roto un techo importante, el bono ha roto una directriz alcista importante, el oro ha perdido una zona de suelos de 1.200 muy importante y la bolsa ha superado máximos históricos. Por lo tanto, esta visión es puramente de corto plazo, unos días, 10 días. Es una corrección. Yo veo aquí una corrección, simple y llanamente. Y luego, de cara a finales de año, principios del año que viene, digo, casi lo contrario. Es casi lo contrario. Quiero estar largo de dólares. Quiero estar corto de bonos. El oro, tengo mis dudas, por el tema de la inflación, con lo cual aquí no lo sé. Y en bolsa quiero estar largo. Este es el trade de corto plazo, este es el trade estructural. Esto para unos días, esto para unas semanas. La pregunta de si una vez ves que el dólar tiene una doble divergencia, ¿es probable que se produzca una triple divergencia? Ay, amigo, esa es la pregunta del millón. Ya me gustaría a mí saberla. Porque normalmente cuando uno ve una divergencia, toma la posición y cuando ve la triple divergencia, lo que está sufriendo es como un cochino. Y hay veces que uno le salta el stop mientras se fabrica la triple divergencia. A veces hay una cuádruple divergencia. ¿Vale? Los dos mínimos me preguntáis si se pueden considerar como un doble suelo en el oro. Sí, no sé si he contestado esa pregunta, pero sí. Italia es un condicionante negativo, ¿vale? Es un condicionante negativo porque es un país que tiene muchos problemas. No se trata de si hay un referéndum en Francia, hay un referéndum en Bélgica o hay un referéndum en Holanda. No. Estamos hablando de un referéndum en un país que tiene una situación económica bastante precaria. No crecen desde hace un montón de tiempo. Básicamente desde el año 2008 el crecimiento es entre 0 y 0,6% de PIB. Tiene un grado de desempleo elevado, por encima del 12% de desempleo y de un treinta y tantos entre la gente joven, lo cual es brutal. Tiene un sistema financiero que tiene un tercio de todos los créditos morosos de toda Europa. Y una cantidad brutal en la mano de los seis primeros bancos italianos. No se han hecho reformas estructurales porque en lugar de hacerse, como en España, un esfuerzo por modificar ciertas cosas, en Italia se pensó que no haría falta porque cuando llegase la recuperación económica, pues todo se arreglaría. ¿Qué pasa? Que nunca llegó a la recuperación económica. Entonces, en la situación de Italia es una situación bastante endeble, para entendernos. A eso hay que meterle el factor político. Y dices, bueno, tan grave es que no haya un apoyo a Mario Renzi. Y digo, hombre, no es tan grave, salvo por los tíos que tiene delante. Es que los tíos de delante son Berlusconi y Beppe Grillo. Uno es un Siritsa y el otro es un Zumbao. Es que Berlusconi nos puso contra la espada y la pared cuando estaba en el gobierno y se produjo el default de Grecia y entramos en la crisis periférica. Fue uno de los grandes condicionantes. Hubo que echarlo para poder tranquilizar la situación en Europa. Porque es un personaje que, pues bueno, es como es. Y el otro, un tío que en una campaña electoral utiliza como propaganda electoral, va a fanculo. Jolín, pues ¿qué quieres que te diga? No parece un tío políticamente muy correcto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema en Italia? Que es la sucesión política del actual primer ministro genera una falta de liderazgo de algún sector o de algún partido político mínimamente razonable y si este tío pierde apoyo ciudadano, pues las elecciones del año que viene se van a ver como, o sea, la situación de este tío se va a ver como endeble y cualquiera de los que entre al gobierno, evidentemente puede liar una parda. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque venimos, todavía nos duele la cicatriz que nos ha dejado Reino Unido. Que nos ha dicho, contigo no bailo. Nos ha dicho que no. Nos ha dejado ahí en la pista baile solos. Prefiero estar solo que estar contigo, nos han dicho. Entonces, está todo el mundo mirando el proyecto europeo y dices, ¿es sólido, es estable, tiene viabilidad o no lo tiene? Y dices, pues según Reino Unido, no. Porque prefieren estar solo que estar con nosotros. Y tenemos allá Grecia como en el congelador. Que es una situación de, bueno, vamos a intentar no preocuparnos por Grecia de momento. Dices, ya, de momento, pero no te va a pagar, ¿no? Y dices, no, no, lo que hemos hecho con Grecia es posponer el problema unos cuantos años, simple y llanamente. Nada más que eso. Dices, vale. ¿Y si podemos tener más problemas? Dices, sí, claro que puedes tener más problemas. Puedes tener el problema de que Italia, pues lo que es la corriente política, se desestabilice y empiezas a tener un tío que hace reclamaciones y hace comentarios parecidos a los que hacía Tsipras en su momento. Dices, ¿y eso afecta al mundo entero? Dices, hombre, pues depende. En el caso de Estados Unidos, cuando llegó la crisis periférica, que fue brutal, sufrió un poquito. Dices, ¿cuánto es un poquito? Dices, pues muy poquito. Sufrió esto. Y dices, hombre, pues es una buena corrección. Digo, sí, sí, es una buena corrección. Pero es que, por aquel entonces, el Eurostoxx 50 sufrió esto. ¿Qué pone eso de manifiesto? Pues que el daño, cuando hay problemas locales, el daño a los europeos es muchísimo más grande, lógicamente. Eso es lo normal. Lo anormal que es, que cuando hubo el gran problema de la crisis financiera en Estados Unidos, nosotros bajamos más que ellos. Eso es lo que llama la atención, lo que clama al cielo. ¿Qué va a pasar en Europa si sale el no de Italia? A corto plazo, no mucho. El no de Italia es una retirada de apoyo a la persona que gobierna en este momento. La persona que gobierna en este momento lo que plantea es, quiero, yo quiero implementar un plan tipo Trump. Dices, ¿en qué consiste? Bajar impuestos e incrementar el gasto público. Hacer reformas estructurales tipo infraestructuras. Dices, vale, genial. ¿Cuánta deuda tienes? Dices, 133 sobre el PIB. Dice, o sea, eres el tercer país más en duda del mundo, ¿no? Después de Japón y de Turquía. Perdón, y de Grecia. Dice, sí. Dice, o sea, que tu deuda pública se va a disparar. Dice, sí, sí, pero es el modelo de Trump. No pasa nada. Eso es lo que plantea Italia. Dice, si le dices que no a Renzi, no va a poder hacer ni eso. Porque las reformas estructurales van precisamente indicadas para poder restar peso al Senado y poder tomar decisiones desde el gobierno más libres. Con lo cual no va a poder implementar ninguna de estas cosas. Y dices, ¿cuál va a ser la situación de Italia en el caso de que salga el no? Pues que Italia va a seguir probablemente en ese proceso de crecimiento prácticamente cero. Paso a un enlace que me suministra Juan para que lo tengáis. Ahí tenéis una copia del programa que plantea Renzi. Así podéis leer un poco. Gracias por la aportación. Entonces, a corto plazo, ¿qué va a suponer? Lo que va a suponer, lógicamente, es un varapalo para los índices europeos. Porque se va a escribir mucho respecto a otro nuevo paso en la dirección incorrecta en Europa. Otro potencial problema futuro dentro de las fronteras europeas. Eso es lo que vamos a plantearnos. Entonces, ¿va a tener impacto en los índices? Yo creo que sí y será negativo. Si sale el no. Muy negativo. No creo bajo ningún concepto que vaya a ser algo similar a lo que vivimos con el Brexit. Pero sí puede tener impacto negativo. Entonces, bueno, en el caso de Francia, que preguntáis cómo está, en el caso de Francia, el problema son las elecciones también el año que viene, en el que habrá que ver si la votación de los ciudadanos se sigue polarizando hacia partidos de extrema, de extrema derecha o izquierda. Ahí tenéis a Le Pen. Y si se movilizase el apoyo hacia partidos de extremistas, pues evidentemente es una noticia muy negativa también. Entonces, es que Europa es un cofre de problemas. Estamos viviendo ahora los problemas que hay con Turquía, con la frontera y los inmigrantes. Es que tenemos los problemas financieros, tenemos los problemas de inmigración, tenemos el problema del Brexit, tenemos el problema de la situación política en Italia, lo que se pueda extender a Francia el año que viene. Tenemos un montón de cosas. ¿Qué es lo que lastra la falta de confianza en los índices europeos? Y como alguien escribió hace un momento, dice, si Estados Unidos corrige Europa, digo, pues va a corregir. Nunca he visto que Estados Unidos corrija y Europa no le persigue como loco. Entonces, si el escenario, por eso digo, el escenario para mí ahora a corto plazo más probable es este. Sin perjuicio de que luego haya que jugar este otro movimiento. Ya veremos cuando hay que empezar a implementar esto. Yo creo que ahora lo que hay que estar es centrado en esta idea. Como dice Andrés, que yo no estaba tan puesto ahí, dice, y ese problema se puede replicar también con un extremista que gane en Austria y el año próximo en Holanda. Con lo cual, como veis, son partidos que no tienen reparo en comentar que estar en Europa hasta qué punto tiene sentido. Lo último que necesita Europa es que no sea un problema de un país pequeño, como pasó con Grecia, que el aporte en términos de PIB es marginal, sino que de repente el problema caiga en manos de un país como Italia, que tiene un PIB que en proporción dentro de la Unión Europea es muy importante. En España nos hemos librado, gracias a Dios, de que partidos como Podemos hayan salido refortalecidos a través del proceso electoral que ha sido eterno, que hemos vivido. Pero inicialmente daba miedo ver que Podemos estaba ganando cuota de mercado frente a los partidos tradicionales. A mí no me gustan los partidos tradicionales, pero me gusta aún menos la nueva onda política que ha nacido en España de mano de Podemos. Entonces, bueno, pues nos hemos librado de esa, que es muy positivo, yo creo, en el medio plazo. Pero, bueno, es que tenemos, es que nos crecen los enanos en Europa. ¿Qué hubiese pasado si hubiese salido Podemos? Pues probablemente que tendríamos muchos problemas, ¿vale? Porque el programa político de Podemos yo creo que no se sostiene por sí solo. Es un programa socialmente muy tentador, pero hay que financiarlo, ¿vale? Cuando tú propones un salario mínimo elevado para todo el mundo, pues dices, sí, ves, hay que financiarlo de alguna manera. Contra las arcas de la seguridad social ya no puedes porque las has esquilmado, las reservas, y España está en 100% de déficit sobre el PIB. ¿Cómo lo vas a hacer? Y los gobiernos se embarcan en ese endeudamiento brutal porque el coste de financiarse es muy barato, porque gracias a Mario Draghi y los programas de CUE ha conseguido abaratar muchísimo el coste del dinero a plazos largos. Yo personalmente, vamos, cuando la gente me preguntaba, ¿estaríamos peor? Yo creo que sin duda alguna estaríamos mucho peor. ¿Quiere decir que lo que tenemos es bueno? Bueno, no, no. Creo que en general lo que estamos viviendo a nivel político es bastante desesperante, ¿no? Pero es que votar, hacer un voto de castigo a un partido por no votar a los tradicionales, a un partido que no tiene el programa político razonable, pues me parece que es una locura. ¿Vale? Sí, me decís que ha habido mucho despilfarro por parte de los partidos, totalmente de acuerdo. Si es que yo no estoy a favor de los partidos políticos mayoritarios, no estoy ni a favor del PP ni a favor del PSOE. Creo que no dan la talla, sinceramente. Creo que no han estado a la altura de las circunstancias, desde hace mucho tiempo. Porque estar a la altura de las circunstancias supone tomar decisiones que socialmente no son buenas. Y los partidos políticos lo que buscan es la reelección al cabo de su mandato de cuatro años. Por eso creo que se dejan llevar mucho, por las cosas que hacen de cara a la imagen que tienen. Vale, tomo nota de tu correo, Juan. Sí, hay muchos servicios de estudio que avalan este tipo de visión, lo sé. Entonces, bueno, yo personalmente ya os digo, el problema principal que detecto en el mercado es que los movimientos han sido extremadamente verticales en muchos activos a la vez. La reacción del mercado tras ganar Trump se ha polarizado un montón. Hemos visto un comportamiento en el que los inversores han apostado de forma unánime a una visión. ¿Qué Estados Unidos va a crecer más por un plan de infraestructuras y de abasto en defensa y bajada de impuestos que va a llevar a cabo el nuevo presidente americano? Dices, vale, eso, perfecto. Dices, pero si todavía no ha entregado nada. No, no. Simplemente es la promesa de. Y luego el mercado se ha dedicado a descontar la presión de inflación que va a haber. La expectativa de inflación se ha disparado. Dices, vale, ¿existe el riesgo de que de verdad haya inflación en Estados Unidos? Puede ser que esto genere inflación, puede ser que la subida del petróleo genere efecto base inflacionista a nivel energético y puede ser que la FED tenga que reaccionar subiendo los tipos más rápido de lo que lo ha hecho en los últimos nueve años. Es una realidad, puede pasar. Ahora, de momento, en el precio de los activos está completamente cotizado ese escenario, pero no tenemos realidad de que sea algo que esté pasando ya. El mercado se está poniendo la venda antes de la herida. Yo lo que digo es, cuando hablo del posicionamiento corto plazo, es que a la gente le entre un poco de dudas de lo que han hecho hasta ahora vaya a ser ya un no parar, un dólar fuerte, un bon hundiéndose, una bolsa que no para de subir, y yo no me lo creo. Simple y llanamente hay señales a nivel técnico que indican que ese escenario es posible que no se dé, finalmente, como teníamos pensado. Pero sí me gusta técnicamente esa idea en el medio plazo, porque lo que han hecho a nivel gráfico los distintos indicadores es romper niveles muy significativos en todos y cada uno de los mercados. La bolsa americana ha roto máximos históricos, lo ha hecho, además, acompañada de una gran rotación sectorial. Si os fijáis en la rotación sectorial, lo que se ha comprado son financieras, se ha comprado semiconductores, se ha comprado, básicamente, sectores cíclicos. Y lo que se ha vendido son sectores defensivos. Se han vendido utilities, se han vendido consumer staples, son sectores que normalmente denominamos como high yield, es decir, sectores donde se pagan altos dividendos. Y esos altos dividendos en un entorno donde los tipos de interés empiezan a subir, aunque sea solamente expresado en la curva de tipos, en la curva de bonos, hace que tenga mucho menos atractivo. Eso es lo que se ha jugado hasta ahora. Y probablemente las señales ahora en los sectores defensivos no son malas y, en cambio, en los sectores cítricos se detecta mucha sobrecompra y divergencias bajistas. Entonces, no solamente se puede producir este efecto interno a nivel global, sino que a nivel sectorial, lo que salga bien parado los próximos días y semanas sean los sectores defensivos contra los sectores cíclicos. ¿Eso a qué índices deshace daño? Evidentemente, en Europa, uno de los índices que más peso tiene el sector cítrico es el DAX, con lo cual el DAX, siendo una de las mejores apuestas estructurales, probablemente a corto plazo, plantea mayor riesgo. ¿Podría carrear la corrección de Estados Unidos una crisis como la burbuja inmobiliaria? Yo creo que el mercado americano, cuando lo miramos largo plazo, falta todavía algo para que realmente sea un problema. Yo creo que estamos todavía desarrollando la ola quinta. Si lo miramos en términos, vamos a ver si puedo dibujarlo aquí ya para terminar. Probablemente estamos haciendo la onda quinta. La onda quinta se podría extender claramente por encima de donde estamos. Podríamos llegar a la zona de 2.400, 2.500. No plantea un problema. Pero estamos al final de un gran proceso que nace a principios del 2009 y que ha generado uno de los ciclos alcistas en bolsa más grandes que se recuerdan en el mercado americano. Entonces, este tramo final probablemente va a estar cargado de zigzags, va a estar cargado de correcciones. No suelen ser movimientos verticales. Por eso creo que va a ser un proceso complejo de subida. Los tramos finales de los mercados normalmente hay selectividad. Cuando hablamos de selectividad significa que no suben todos los activos. Suben algunos. Y esa discrepancia entre lo que sube y lo que no sube genera divergencias en lo que llamamos market breath, en lo que es la composición interna, la calidad interna de la subida. Entonces, a lo largo del año que viene yo espero que se vaya viendo esa debilidad paulatina en algunos sectores y dé pie luego a una corrección en lo que llamamos un ABC. Que puede ser una corrección violenta. Que estructuralmente no pasa nada. Lo miramos así y dices, bueno, no. ¿Qué cambia? No cambia nada. Es volver a niveles de los 1.500 puntos aproximadamente que fueron los grandes máximos del año 2007, 2008, perdonad, y 2000. Es corregir a esa zona estructural. Pero claro, desde aquí a aquí hay un desplome de 1.000 puntos. Es una corrección tremenda en términos porcentuales. No creo que esto esté a la vuelta de la esquina. Creo que antes queda por vivirse este escenario. Y en este escenario espero que participe Europa y que Europa acabe rompiendo los máximos de 2016 y veamos extensiones en el DAX a la zona 11.300, 11.400, que el IBEX llegue a niveles de los 9.200, 9.400, que el CAC rompa el nivel de 4.200 y se vaya a 5.000. Creo que ese es el escenario más probable. Bueno, pues aquí queda un poco la idea de fondo. Como siempre, muchísimas gracias por haberos conectado. La semana que viene yo estaré operativo, espero a 100%. Aquí en España es fiesta, vosotros creo que en Latinoamérica lo llamáis feriado. Hay un puente, yo no estaré, desde el 8 al día 10 yo no estaré aquí, pero sí habrá seminarios, el martes el teórico y el miércoles habrá un seminario en el que podremos analizar lo que pasa justo antes de la decisión de tipos de la FED y sobre todo el lunes yo intentaré hacer un pequeño resumen de lo que ya ha pasado con Italia y las repercusiones que pueda tener en los índices europeos. Pues un saludo para todos, que tengáis buen fin de semana y nos vemos ya la semana que viene. Mucha suerte con vuestras inversiones. Hasta la vista.